En el tutorial de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos Voy a empezar poniendo cinta adhesiva o cinta de carrocero en las esquinas de la caja Voy a sellar todas las esquinas Ya tengo toda la caja sellada y ahora vamos a pintarla con pintura latiza de color azul Como este color es muy cubriente no voy a aplicar ninguna capa de gesso para tapar las letras de la caja Ya tengo la caja completamente pintada y vamos a pasar al siguiente paso Yo voy a utilizar pintura latiza pero también puedes utilizar pintura acrílica de color blanco Y un pincel de cerdas duras Vamos a hacer la técnica del pincel seco en la parte de arriba de la tapadera de nuestra caja La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible Que quede poquita pintura Con esa poquita pintura vamos a ir marcando encima de la tapadera Si veis que en algunas zonas queda mucha pintura Secáis el pincel y después lo vais extendiendo Queremos que nos quede una base blanca pero no completamente blanca Sino que haya bastantes rastros de la pintura azul que queda debajo Para el siguiente paso voy a utilizar esta pintura que es pintura a latiza metalizada en color dorado Esta pintura es tan espesa que la podemos utilizar también como pasta de textura Y con un esténcil que he pegado en la caja, en la tapadera Voy a extender una capa de esta pintura que ya os digo Más bien es una mezcla entre pintura porque la puedo usar de pintura Y también como pasta de relieve de color dorado Vamos a cubrir el esténcil con una espátula Vamos a extender muy bien la capa de pasta Y una vez cubierto el esténcil vamos a levantarlo Para que nos quede un precioso relieve de color dorado Ahora tendremos que dejarlo secar Para decorar la parte de abajo de la caja voy a utilizar esta cinta de encaje que he reciclado Voy a tomar medida para ver lo que tengo que recortar Como me sobran un par de centímetros voy a ir recortando la parte de arriba para que me quede bien Aplico pegamento sobre el lateral de la caja Y lo extiendo con el dedo para que me quede todo sin ningún pegote Todo bien extendido Y ahora vamos a pegar el encaje Vamos a intentar que nos quede lo más recto posible Voy a dejar un par de centímetros por la parte de arriba Que es donde monta la tapadera Esa parte no le voy a poner el encaje Y lo voy a dejar en la parte de abajo Digamos para que el trocito que me sobra pueda meterse hacia adentro en la parte de la base de la caja Continuamos pegando Aplicamos el pegamento y vamos a ir recubriendo todo el contorno de la caja En la parte de abajo de la caja Nos queda como un centímetro del encaje Que tenemos que pegar Lo doblamos hacia adentro y lo vamos a ir pegando Para que nos quede perfecto Para que nos quede más pulido Vamos a pegar unos trozos de lazo Encima del encaje Y así quedan los cortes perfectos De esta forma vamos a decorar la base de la caja Vamos a pintar con pintura dorada De la misma que hemos utilizado para hacer el relieve Estas dos filigranas de maderita Ya se ha secado el relieve Y ahora vamos a pegar las dos maderitas al lado del mandala Para decorar el borde de la tapa Vamos a pegar esta cinta de encaje Y aquí tenemos nuestra cajita reciclada ¿Verdad que no parece una caja de zapatos? Bueno, espero que te haya gustado este trabajo Si es así, déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Así como un código de descuento Para que tus compras te salgan un poquito más económicas Y nada más, ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!